¡Hola! ¡Somos Pino Pino! La vecina del segundo y mi prima la del pueblo quieren romper la piñata antes del tiempo. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó.